El telescopio espacial Hubble cumple este día su 25 aniversario en órbita. El aparato ha realizado más de un millón de observaciones en el último cuarto de siglo, incluidas imágenes nunca vistas por la humanidad de algunas de las galaxias más lejanas y antiguas. Ha viajado 3.400 millones de millas y orbitado la Tierra casi 137.000 veces. Luego de su construcción que duró una década, el telescopio fue lanzado al espacio el 24 de abril de 1990 a bordo del transbordador Discovery. Astronautas visitaron en cinco ocasiones el observatorio, ubicado a 560 kilómetros de altura, para realizar mejoras y reparaciones. La NASA celebra el aniversario este viernes con ceremonias en el Instituto Smithsonian y el Museums en Washington. Se prevé que el Hubble seguirá produciendo conocimientos científicos de primer nivel durante al menos cinco años.